Hola y bienvenidos, la Casa de las Historias presenta, la historia de los tres jueces del infierno de la mitología griega. La mitología griega es un producto de la sociedad y la cultura de la antigua Grecia, y los jueces del infierno son una parte importante de estas creencias y relatos mitológicos. En este vídeo hablaremos sobre Ayacos, Minos y Radamantis, quienes son conocidos por ser los jueces que juzgan las almas de los difuntos en el mundo de los muertos. Ayacos, conocido como el juez más justo de los tres, es hijo de Zeus y la mortal Alcmena, y su papel en el infierno era juzgar a los guerreros caídos en combate. Se aseguraba de que aquellos que habían muerto en batalla, fueran recompensados con un lugar en el paraíso de los guerreros, el campo de los héroes. Ayacos es descrito como un hombre fuerte y justo, siempre dispuesto a escuchar ambos lados de una historia antes de tomar una decisión. Su papel en el juicio de las almas guerreras era crucial, ya que se aseguraba de que aquellos que murieron luchando por una causa justa recibieran el reconocimiento, y la recompensa que se merecían. Además, también es conocido por ser uno de los argonautas, un grupo de héroes que se embarcaron en una peligrosa expedición para recuperar el bellocino de oro. Minos, otro juez del infierno. Hijo de Zeus y la mortal Europa, su papel en el mundo de los muertos era juzgar a los criminales. Se sentaba en un trono con un báculo en la mano y la ayuda del perro cerbero, para determinar si una alma era digna de ir al infierno o al paraíso. Minos es descrito como un juez implacable con los criminales, pero justo en sus decisiones. Su papel en el juicio de las almas criminales era crucial, ya que se asegura de que aquellos que cometieron delitos graves, recibieran el castigo que se merecían. También Minos era conocido por haber sido el rey de Creta, y haber sido elegido por los dioses para que fuese un juez del infierno. Radamantis, es el último de los tres jueces del infierno. Hijo de Zeus y la mortal carne, su papel en el mundo de los muertos era juzgar a aquellos que habían cometido pecados en vida. Se aseguraba de que aquellos que habían cometido pecados fueran castigados en el infierno, mientras que aquellos que habían vivido vidas virtuosas, fueran recompensados con un lugar en el paraíso. Radamantis es descrito como un juez sabio y compasivo, siempre buscando la verdad detrás de cada pecado, y tratando de comprender las motivaciones detrás de las acciones de las almas. Su papel en el juicio de las almas pecadoras es crucial, ya que se asegura, de que aquellos que cometieron errores en vida recibieran el castigo adecuado, pero tomando en cuenta el arrepentimiento y la posibilidad de redimirse. Además, Radamantis es conocido por ser el hermano del famoso héroe Teseo, y por haber sido raptado por el dios Hades y llevado al infierno. La mitología griega tiene un fuerte componente religioso, por lo que es importante mencionar cómo los jueces del infierno encajan en las creencias religiosas de la antigua Grecia. Los jueces del infierno representan la importancia de vivir una vida virtuosa, y la consecuencia de nuestras acciones en la vida, y en la muerte. Además de los jueces del infierno, hay muchos otros personajes, y mitos relacionados con el mundo de los muertos en la mitología griega, como el dios de los muertos Hades, su esposa Persephone, el perro Cerbero, y muchos otros. Los jueces del infierno han sido representados en diversas formas de arte, y literatura a lo largo de la historia, especialmente en la literatura de la época clásica, y en el arte contemporáneo. En resumen, Ayacos, Minos y Radamantis son los tres jueces del infierno en la mitología griega, cada uno con su propia responsabilidad en el juicio de las almas de los difuntos, y con sus propias historias y mitos asociados a ellos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, no olviden suscribirse y dejarnos un like, hasta la próxima.